En esta ocasión vamos a hablar de la red de SEI, veremos cómo podemos utilizar una wallet para comprar y vender tokens y proyectos en esta red. También veremos cómo podemos hacer un bridge, por ejemplo, para pasar nuestros Ethereum de la red de Arbitrum a SEI, a la criptomoneda de SEI de la red de SEI. Y también veremos algunos de los proyectos o tokens que, digamos, tienen un poco más de atención o me han parecido más interesantes de esta red. Lo primero que os quería decir, así un poco más a nivel de contexto, es que obviamente en la red de SEI está la criptomoneda de SEI, que es la que vamos a necesitar para todo lo que son las comisiones. Si miramos cómo ha ido la criptomoneda en sí, vemos que también ha empezado a crecer, más o menos desde este puntito a este puntito de aquí. Ahora lo tenemos en este precio que vemos en pantalla, con un market cap aproximadamente de 1,65 billones. Y algunas de las cosas que destacan más de esta red es su velocidad, que es una red muy muy rápida. Y además es compatible con EVM, es decir, con la Ethereum Virtual Machine. Esto no era desde un inicio, pero ahora lo es. Luego, si miramos en DeFi Lama, cómo está la red, sobre todo a nivel de TVL, de Total Value Lock, podemos ver que si bajamos por aquí, es una de las redes que últimamente ha crecido más. Fijaos, este último mes con un 100%, bueno, un 100,2%. En este momento estamos en unos 210 millones, bueno, casi 210 millones de TVL. Y si miramos aquí el histórico del TVL, podemos ver cómo a partir de estos momentos empezó a crecer. Y realmente no parece en este sentido que haya parado ni que esté parando. A nivel de DEXs o exchanges descentralizados en esta red, el que yo sobre todo he utilizado es el de Dragonswap. Pero parece ser que el que se utiliza más después es el de Jellyverse. Aún así, nosotros veremos hoy cómo hacer la compra y la venta de tokens en la red de SEI con Dragonswap, con este de aquí. Y si queremos invertir en esta red o en los proyectos de esta red, que obviamente no estén listados en ningún exchange, lo que vamos a necesitar va a ser una Hot Wallet, es decir, una cartera. En este caso podemos utilizar la cartera de Metamask o podemos utilizar una de las carteras propias de la red de SEI. En este caso la Wallet nativa de SEI sería la Compass Wallet, pero yo he hecho todo esto con Metamask, con lo que si queréis hacerlo con Metamask, lo único que vais a tener que hacer es ir, por ejemplo, a Chainlist, que es esta página web de aquí. Aquí vamos a poner SEI y lo único que tendríamos que hacer aquí es simplemente darle a Connect Wallet para que nos agregue la SEI Network o la red de SEI. Una vez ya hemos dejado hecho esto, tendremos que ir aquí a la SEI App, que os dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción, y tendremos que darle, aunque a mí ya me sale mi SEI Address o mi dirección de SEI, tendremos que darle aquí al clic a Soy Humano o I Am Human y os conectará con la EVM Address, dándoos aquí la SEI Address. Esto es muy importante porque en muchos casos nos va a pedir una u otra. Normalmente nos lo va a poner ya especificado, por ejemplo, si utilizamos el Bridge de Rocket X, que nos sirve, por ejemplo, para pasar Ethereum de Arbitrum a SEI, la criptomoneda SEI de la red de SEI, pues en este caso lo que va a hacer va a ser pedirnos en un recuadrito de abajo nuestra SEI Address, con lo que tendremos que poner también eso ahí, y tener en cuenta que en esta red tenemos estas dos direcciones, y en función de lo que hagamos en un Exchange, otro en un Bridge, etc., etc., pues habrá que estar atentos de cuál de estas dos nos están pidiendo. Vamos a ver ahora rápidamente cómo se haría el Bridge. Y una vez estamos aquí en Rocket X, vamos a ver cómo podemos fondear nuestra Wallet de Metamask, lo que sería en la red de SEI. Este, obviamente, después de tener la Wallet con la red configurada, sería nuestro primer paso, por así decirlo, que va a ser, pues, fondear nuestra Wallet o nuestra cartera. Una forma de hacerlo es si ya tenemos Ethereum, ¿vale? Pues, por ejemplo, podríamos aquí pulsar la red de SEI, que la hemos de tener por aquí si vamos bajando con el propio buscador. Una vez la tengamos, pulsamos, nos selecciona, como veis, aquí la red de SEI. En este caso sería para hacer un Bridge de Ethereum, la criptomoneda de Ethereum en la red de Ethereum, a la criptomoneda de SEI en la red de SEI. Le daríamos aquí al Connect Wallet. Una vez conectemos la cartera de Metamask, nos da aquí esta opción de añadir la SEI Network Address. Por lo tanto, tendríamos que añadir esta dirección de aquí y pegarla en el Rocket Exchange. Una vez hayamos pegado aquí la dirección, le daríamos al Crosschain Swap y aproximadamente, en unos 10 minutos, dependiendo de la red y la ruta que haga, pues ya tendremos en nuestra cartera de Metamask nuestra criptomoneda de SEI para ya poder empezar a comprar, vender, interactuar en esta red. La otra opción es, si no queréis hacer esto, lo que tendríamos que hacer es ir a un Exchange. Por ejemplo, yo siempre lo hago desde el Exchange de CoinEx. Compraríamos en este caso SEI, la criptomoneda de la red, desde aquí, en Compar Cripto, de la manera que lo queramos hacer. Una vez estamos aquí, tendremos que seleccionar primero, obviamente, la criptomoneda de SEI, que estemos a asegurarnos en la red de SEI, y aquí en la dirección de retiro, en el caso, por ejemplo, de este Exchange, no vamos a tener que poner nuestra dirección EVM de Metamask, sino que tendremos que poner la dirección de SEI. Por lo tanto, vamos a ir donde antes a SEI App y copiaremos nuestra SEI Address. La pegaríamos aquí, en nuestra dirección de retiro, y luego pondríamos Nulo Memo, ya que en este caso el memo para retirar no nos hace falta, sería al revés, en el caso de depositar. Le daríamos a los SEI que queremos enviar, y luego le daríamos seguidamente a Retiro, y así, al cabo de un rato, veremos cómo nos ha llegado a nuestro Metamask, nuestro SEI, con lo que es un poco diferente este retiro hacerlo en otras redes, pero ya veis que también es bastante fácil. Solo hay que tener en cuenta si es un Exchange, un Bridge, o el que sí nos pide nuestra dirección de SEI, o nuestra dirección normal. Como habéis visto, tanto en el Bridge que os he enseñado, como para fondear nuestra Wallet desde el Exchange de CoinEx, en ambas nos pide nuestra dirección de SEI. Una vez tengamos esto, pues ya tenemos fondeada nuestra Wallet, y ahora sí ya podemos empezar a invertir en esta red. Para ello, simplemente iremos a Dex Screener, pasaremos aquí por la izquierda hasta encontrar la red de SEI, y una vez estemos en la red de SEI, pues aquí podremos seleccionarnos aquellos tokens o proyectos que más nos interesen para invertir. En este caso voy a ordenar todo por Market Cap, y vamos a poner aquí algún ejemplo, y ahora os enseñaré tres o cuatro que me han parecido interesantes, pero como siempre, no es una recomendación de inversión y simplemente los tengo en el radar, es decir, estoy mirando estos proyectos y ya está. El primero, de hecho, de todos estos es SEIAN, que es un poco el meme más grande que tenemos en la red de SEI, y por ahora parece como un poco el meme más establecido. Luego de eso tenemos a Milly, que es un poco como el perro más grande de la red de SEI, que quieren hacer algo parecido a Bonk de Solana o a Sandok de la red de Tron, ya que quieren también darle utilidad a este meme y en principio crear un bot de trading para esta red o hacer algo parecido. Luego tenemos, bueno, por aquí está Sake Inu, que este no me lo he mirado. Tendríamos a Popo de Cat, que este es uno de los memes más OGs junto con SEIAN dentro de esta red, es decir, de los memes originales o que llevan más tiempo. Como veis, lo tenemos ahora por debajo de los 500k de Market Cap, y en principio lo que se dice en Twitter es que este gato representa que es el gato, digamos, del creador de esta red. Y aparte de esto, ahora tendríamos ya lo que son los tokens más DIGENS, o sea, esto es el riesgo alto, 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 con lo que no voy a repetir lo de que no es una recomendación de inversión, pero tened mucho cuidado, porque la mayoría de estos tokens, en un 90% de los casos, mueren, con lo que es arriesgarse mucho si nos interesa algo de esto, con lo que siempre haced vuestra propia investigación. Pero los tokens con menos Market Cap, que estoy mirando, es este de Gonad. Luego tenemos el de Bubble, que estaría por aquí. Y luego otro que también estoy mirando es el de SEIRO, ya que representa que es un poco como el token de Neiro, por así decirlo, de este perro que se ha hecho tan viral, también en cripto, de este proyecto, pero en la red de SEI, y es SEIRO. Son proyectos que, como veis, están en 46K de Market Cap, en 157K y en 218K. Con lo que son proyectos Super DIGENS, así que por favor, en este sentido, id siempre con cuidado. Pero como os dije que os iba a traer proyectos, pues aquí los tenéis. Ahora vamos a hacer una comprita, en este caso, de Popo de Cat, con lo que si queremos comprar en cualquiera de estos, arriba, tenemos aquí para copiar la dirección del proyecto, y si no podemos bajar, y lo podríamos copiar desde aquí. Como veis, a la derecha también nos pone el DEX que tenemos que utilizar para comprar o vender este, que es el de DragonSwap. Ya lo tenemos abierto por aquí, con lo que vamos a copiar el contrato, o la dirección, y nos vamos a DragonSwap. Le damos a Launch App, y aquí vamos a tener que poner, en este caso, el token que queremos, que es Popo de Cat, vamos a pagar con 6. De SleepAge lo tenemos en 2%, pero bueno, en 1% ya debería estar bien. Y ahora simplemente vamos a conectar la cartera para poder hacer esto. Y una vez estamos aquí, es muy simple, seleccionaremos lo que nos queramos gastar de 6, por ejemplo, 19.6 para comprar Popo. Le daríamos aquí a Swap. Ya se ha realizado la transacción, es muy rápido. Y simplemente, si quisiéramos, en este caso, vender este proyecto, pues pulsaríamos aquí. Y ahora sería lo mismo, pero al revés. Ya sabéis que a veces tenemos que aprobar, en este caso, el token. Solo se aprueba una vez para poder venderlo. Parece ser que en este caso también nos lo pediría. Y es de esta manera, como podríamos comprar y vender tokens y proyectos en SEI. En este caso, en el DEX de DragonSwap, que como habéis visto, es el que más se utiliza a día de hoy en esta red. Y aparte de esto, si queréis investigar alguna cartera de algún token o proyecto que os interese, pues tendréis que utilizar el SayTrace, o incluso si queréis ver vuestras propias transacciones, también lo haríamos desde aquí. Por ejemplo, si os interesa, aquí tenéis esta wallet, por si la queréis estudiar, que es una que me encontré yo por aquí. Y ha sido bastante útil, ya que muchos de los tokens que yo he descubierto de esta red ha sido porque, por ejemplo, ha entrado esta persona. Y básicamente así ha sido la manera en que me he enterado un poco de algunos de estos proyectos. Con lo que aquí también tenéis esta herramienta en caso de que la queráis utilizar. Y ya por último, como sabéis, CoinEx ya desde hace algo de tiempo está colaborando con el canal. Y justamente tienen ahora este evento o promoción, en el cual si generáis un volumen de trading en el token de Hamster, de Hamster Combat, pues hay recompensas de hasta 4.000 USDT. Con lo que si os interesa esto, el evento se acaba en 3 días. Lo tenéis por aquí. Yo recuerdo que siempre os dejo mi enlace para que os registréis en CoinEx, abajo en la descripción. Obviamente con un 15% de descuento en comisiones, con lo que si entráis por ahí, os ahorraréis también esa parte. Y como digo, si os interesa aprovechar este evento que tienen por aquí, pues también aquí os dejo ya toda la información. Y como siempre, espero que os haya sido muy útil este vídeo. Recordad que cualquier duda, cualquier pregunta, me la podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludo!